La saga Resistant se ha convertido en una pieza muy importante para este canal. No hay nada más satisfactorio que ver como la gente apoya a esos juegos que tanto disfrutaba en mi Playstation 3. El vídeo de Resistant 3 fue un completo éxito y ya es uno de los que más visitas tiene. Por eso el vídeo de hoy también es de un Resistant, pero esta vez esta entrega no proviene de la misma consola. Estoy hablando de uno de mis juegos favoritos de PSP, que para mí es de los mejores juegos que tiene la portátil de Sony. El maravilloso Resistant Retribution. Unos meses después de la salida de Resistant 2, en 2009, Bend Studios sacó el primer y único Resistant para la PSP. Un juego que me compré por ser muy fan de las dos primeras entregas y que me dejó totalmente con la boca abierta. Su cambio de estética era en tercera persona, cortada de cintura para arriba, como por ejemplo el Gears of War o el visto ya en el canal Spec Ops The Line. El tema de las coberturas cobró importancia en el juego, no como en las entregas de Playstation 3 que eran en primera persona. Lo que yo valoré más de este juego es que hicieron un shooter perfectamente adaptado para la portátil, ya que recordemos que esta consola no tenía dos joysticks, sino uno muy pequeño a la izquierda. Por ende, esto chocaba, dado que el control de la cámara derecha era con los botones Triángulo, Cuadrado, Círculo y X. Sí, era algo raro al principio, pero teniendo en cuenta su acertado apuntado automático y su IA más balanceada para un gameplay no tan frenético, el control se lograba adaptar perfectamente al juego y a lo largo te acababas acostumbrando a él. He jugado a varios shooters en PSP y este es el que mejor se adaptó al control de la portátil. Y podrías pensar que siendo un juego de una portátil, en cuanto a historia, guión, personajes y demás niveles, puede ser todo más simple, pero aquí no fue el caso. La historia de Resistance Retribution es digna de una gran entrega de la saga de las consolas de sobremesa, solo que aquí tenemos todo esto en una portátil. Entonces, como es normal aquí en el canal, vamos a centrarnos un poco ahora en la historia de esta fantástica entrega de PSP. La historia de Resistance Retribution se cruza con algunos personajes de Resistance Retribution. Tan Fall of Man como Parker y Cartwright, pero la historia del personaje principal de esta entrega no tiene nada que ver con la historia de Nathan Hale, digamos que es una especie de spin-off. El personaje protagonista de esta historia es James Grayson y perfectamente puedo decir que es el protagonista perfecto. Es carismático, tiene un temperamento muy fuerte, en muchas ocasiones es un bromista y sobre todo odia a los cabachos. Es un punto bastante a favor eso de que le caigan mal los franceses. Grayson es mi personaje favorito de toda la saga Resistance y su historia comienza en Manchester, con el descubrimiento de un centro de conversión quimera en el que dentro de este se encontrará una inesperada pesadilla para él, que le acabará volviendo loco. Grayson fue arrestado y puesto bajo custodia por desertar. Y es aquí cuando Bouchard, la teniente de los Mackies, un grupo de resistencia francés que lucha junto al ejército británico contra las quimeras, le pedirá ayuda al protagonista. Grayson tiene una valiosa información sobre los centros de conversión quimera. Él mismo se ha cargado más de 20 de estos sitios, y antes de aceptar esta propuesta para unirse a los franceses, le pide a Bouchard llevar la legendaria chaqueta de su hermano. El comienzo que tiene Grayson es en Holanda, Rotterdam. No eres muy bien recibido por las quimeras y deberás llegar a pocas penas con el paracaídas, y ahora sí tendremos el primer contacto con este juego. Como ya dije, este juego tiene un movimiento peculiar debido a su manejo en PSP sin los dos joysticks. Puede resultar pisado, pero te acabarás haciendo a él. Hasta para elegir las armas te lo ponen sencillo, utilizando los botones de símbolos y los L y R para elegirlas. Armas que son, en su mayoría, las mismas de siempre que en las otras entregas, con alguna nueva incorporación que se adaptan todas a la perfección a su gameplay. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta historia es ver cómo salen por primera vez enemigos femeninos. Cuidado con las malditas calderas, si se acercan mucho les explotan las cabezas. ¿Las tiras? No te sigo. Nunca has visto uno, ¿eh? Son quimeras, de acuerdo, pero sin sus tubos. Como un siervo, pero en pelotas. Las calderas son féminas y no muy diferentes de la esposa que espera en casa. Fea como un pie y todo lo que sueltan son quejidos. Y si las ignoras, se acercan a ti y te revientan encima. Personajes como Cartwright aparecen incluso más que en la entrega de PlayStation 3 de Nathan Hale, y Parker de nuevo narra la historia de nuestro protagonista. Aunque también tendremos a imbéciles como Mallory. Un señor que resulta ser el coronel de los makis, y con él te estarás peleando en toda la historia. Dejándonos algunos momentos muy gratificantes de Grayson pegándole un buen puñetazo. Aparte se parece a Chuck Norris por la cara. Siguiendo con la misión anterior, Grayson deberá ayudar a Cartwright para destruir la Torre Quimera. Grayson tendrá que poner unos explosivos que conectan con esta torre, y después junto a Mallory tendrá que enfrentarse en la propia torre a unos cuantos enemigos más. Uno de estos enemigos es una gran nave quimera que deberás derribarla con el famoso lanzacohetes del juego. Te acabarás dando cuenta que más que destruir, el objetivo que parecen tener los makis es el de investigar los centros de conversión. Y todo esto es porque el padre de Bouchard, Claude Bouchard, es un científico maki que está intentando crear un suero para erradicar la cepa de portadores quimera y detener con esto el proceso de conversión. Obviamente el objetivo de Grayson más que investigar es destruir todo lo que va encontrando a su paso y vengar a su hermano de las quimeras. Y en la próxima torre de Alemania que llegas nuevamente sin nada de ayuda por parte de los makis, esperas que tu objetivo sea destruirla. Pero no, el objetivo es salvar a Bouchard de manos de las quimeras, ya que la han capturado para convertirla en una de las calderas. Hay enfrentamientos contra grandes quimeras e incluso dentro del agua porque sí, aquí puedes nadar y disparar cosa que no podías hacer en los anteriores juegos. Aparte tienes Quick Time Events para hacer ciertas acciones y enemigos muy complicados en momentos clave. Es muy gracioso ver como después de salvarle la vida a esta chica te lo agradece cabreándose por cargarte la torre. Encima tiene al tonto del gabacho este dando el follón todo el rato. Pero para colmo ya, te dejan tirado en el suelo como un perro del guantazo que te da el Chuck Norris de Pacotilla solo porque quieres ir a rescatar a tu amigo Carl Wright que está en peligro. Otra razón más para odiar a los franceses. Aunque aquí tenemos como no mi parte favorita del juego, la de pilotar un Hammer que nos hemos encontrado en la propia torre. Es muy divertido pilotar este bicho y reventar a todo lo que se mueva. Vamos pedazo de mono. Tengo que pararme para decir una cosa bastante importante. Y es que mientras estaba ya acabando de destruir los bulldozers, el juego en el emulador cada vez me iba peor. Tanto era así que este vídeo iba a ser de otra manera por culpa de no poder grabarlo todo. Porque se estaba petando todo el rato en esta parte final y era imposible seguir grabando la historia. Cosa que no entiendo, ya que por mucho que configurase de 50 maneras este emulador, seguía yendo todo igual de mal. Pero yo como nunca me rindo porque soy Eugene Jackson, conseguí un save game de este juego y así me logré pasar la historia. Por eso veréis a veces que tengo armas muy chetadas en partes tempranas del juego. Y no podía dejar de lado el seguir hablando de esta historia, porque ahora se venía lo que más me atrajo de ella. Aquí deberás tanto ayudar a los británicos como a los makis, ya que la fortaleza de estos últimos está siendo atacada por las quimeras. Bueno, eso de ayudar para algunos es una excepción. El caso del resto de makis está el señor Cloud Vouchard junto a su hija, que resulta que este la está usando de conejillo de pruebas. Según ellos, extrayendo la sangre de Rain, conseguirán desarrollar el suero para matar a la cepa de portadores y detener los centros de conversión. Pero por la cara, un gusano mecánico gigante se carga del susto al señor Vouchard, dejándonos con una Rain lamentándose en el suelo de este y que después, como si nada, esta seguirá intentando mezclar el suero. Pero obviamente todo sale mal, ya que un titán destruye la máquina y tú, como tal, tienes que escapar de ese lugar, haciendo que ya dentro de las trincheras ayudes a tus compañeros británicos y a los gabachos. Aunque después las cosas se complicarán aún más con el temita de la chica y su infección con el virus quimera. ¡Está infectada! ¿De qué estás hablando? ¡Deja que me vaya! ¡Soldado! Deje que se vaya o le cortaré la cabeza. Vi a su padre sacando la sangre en Luxemburgo. Rain es el gran avance. ¡Díselo, Rain! ¡Serás hijo de perra! ¡Suéltame ya! ¡Gracias, basta! ¡Díselo! ¡Llévale a los calabozos! ¡Enciérralo! ¡Se infectó en Bond! ¡Díselo, Rain! ¡No puedes dejar que se vaya! ¡Es verdad, te lo aseguro! ¡Pacadlo de aquí! ¡Me matará a todos! Entre medias de una calurosa discusión, a Grayson lo meterán dentro del calabozo de los makis por intentar hacer entrar en razón al grupo. Nadie comprende que esa chica está infectada y es una muy mala decisión llevarla al núcleo de la Grisálida, lugar donde está el nuevo corazón del proceso de conversión quimera. Y fijaos si le afecta tanto el virus a esta chica que ya en este punto demuestra lo débil que llega a ser Grayson con ciertas cositas. No he venido a hablar. La misión de Grayson es llegar antes que Rainbouchar a la Grisálida para destruir el lugar. Y antes de esto, tienes que pasar por otro sitio bastante horrible. Las Catacumbas de París. Lugar donde descubres a una nueva especie de enemigo. Un enemigo tan especial que tiene su aparición por primera vez en este juego. Estamos hablando de los famosos Clovens. Esa especie de quimera barra humano que fue creada por el ejército ruso a manos de una vacuna producida por Maliko. Debajo de las Catacumbas tienen su base, su lugar de culto, de rituales. Estos enemigos son como una especie de zombies con una demencia severa. Tienen un comportamiento muy violento y no responden a nada ni a nadie. Es como el primer escalón para ser una quimera. Su aspecto es muy humano todavía, pero llegan a ser mucho más agresivos que los híbridos y sobre todo se mueven de una forma muy peculiar. Debajo de las Catacumbas, aparte de encontrarnos también al gilipollas de Maleri, nos daremos cuenta de que esta especie tenía hasta un dialecto, su forma de comunicarse entre ellos como sociedad. Muchos documentos estaban escritos por ellos e incluso Grayson se llegó a dar cuenta de que figuraban cosas muy parecidas a ese proceso de conversión que mismamente Bouchard quería hacer. La propia Parker, narrando esta cinemática, nos dicen que no le hicieron ningún daño a Bouchard cuando ella pasó anteriormente por las Catacumbas. Aquí entendemos más a fondo que su mutación quimera cada vez es más avanzada y sobre todo que sus intenciones no serán nada buenas. Por ende, la prisa deberá ser aún más rápida y el juego obviamente utiliza todo esto para ponerte las cosas aún más difíciles, dando los momentos complicados antes de escapar de estas Catacumbas. Pero todo esfuerzo al final tiene su recompensa. Cuando tenemos nuestros momentos finales con el Hammer, justo después veremos a un Grayson algo diferente, como arrepentido por todo lo que ha pasado y con intenciones de rescatar a Bouchard. Tanto es así que deja atrás la chaqueta de su hermano antes de partir hacia la Grisálida. La propia Parker, en la narración, nos dice que parecía una especie de ritual que hizo, como si quisiera dejar atrás su pasado. Las partes de estos últimos niveles son bastante complicadas y tengo que decir que el emulador a veces me tocaba bastante los huevos, pero al final pude llegar a enfrentarme a uno de los personajes más odiados, Malerie. Este señor ahora estaba infectado y nos dirá en pocas palabras que por nuestra culpa Bouchard lo abandonó y que nosotros se la arrebatamos. Esto habría sido complicado. ¡Que te jodan, Malerie! Morí, he matado a cientos de quimeras, miles, incluso a mi hermano. Pero nunca había disfrutado. Hasta ahora. En la parte final del juego, Grayson por fin llega a la Grisálida, el lugar donde se encuentra Bouchard y donde crean a las brujas quimera. Lo que pasa es que ahora Bouchard parece ser parte de todo esto. Dentro de un camino cárdico y cuanto menos mórbido, deberá llegar al corazón de todo esto para usar el suero y destruir este nuevo centro de conversión. En este lugar, los peligros no cesarán, ya que tendrás que enfrentarte a dos quimeras muy fuertes. De forma desesperada, ya una vez derrotando a estos dos enemigos, Grayson usa su cuchillo para clavarse en un transportador quimera y siguiendo su trayecto se da cuenta de que, en una parte, el nivel del agua sube sin cesar. Lo curioso es que ese líquido, que parecía ser agua, permite a Grayson respirar y no ahogarse. Aunque para llegar a lo alto de la torre, deberá primero liberar el contenido de la Grisálida y matar al enemigo que la protege. El plot twist de este juego ocurre justo al final, cuando vemos que la propia Pouchard es ahora la líder de las brujas. Su mutación ha sido tan rápida y avanzada que ahora Rain es parte de ellas. De hecho, es la madre de todas ellas. Ese enfrentamiento final que tienes con ella es para mí el mejor final que tiene un juego de la saga Resistance, ya que es contra un boss muy poderoso, merecedor de ser el último enemigo a derrotar. Porque este juego de PSP está a la altura de todos los que han salido en PlayStation 3. Debería haberte matado cuando tuve ocasión. No puedes matarnos. No sois más que materias primas, recursos. Hay mundos de nosotras y su número es infinito. No pararemos. Portadores, desaparecidos. Han activado nuevas clases, spinners. Da igual lo que hagamos. Seguirán evolucionando. Rain. Rain. La fuerza de choque de Carroy tuvo éxito. Al igual que en Londres, cuando la Torre de París cayó, todas las quimeras de Europa Occidental se desorganizaron, enloquecieron y comenzaron a morir. ¿Encontraste alguna vez algún rastro de ella? Debo hochar. Sí. La encontré. Ya estaba muerta. No sé qué pasó ahí dentro, James, pero no dejes que su muerte te destruya como lo hizo la de tu hermano. Es hora de que entierres a tus muertos. Parker, no necesito ningún discurso. Estaré bien. Espera. Tengo algo para ti. El mando británico ha limpiado tu expediente. Te ofrecemos una comisión de campo. ¿Qué tal te suena, Mayor Grayson? ¿Y pasarme todo el día sentado como Cartwright? Mira, hablando de Roma. Grayson, te he estado buscando. Creo que esto es tuyo. Lo encontró uno de los chicos mientras limpiaba. Pensé que lo querrías. Su sitio es este. Alguien dijo, es hora de enterrar a nuestros muertos. Quédatelo, James. Tu hermano lo habría querido. Quizás sí lo hubiera hecho. Adiós, coronel. Mayor. Adiós, James. Adiós, Grayson. Nunca más volvimos a ver a Grayson. Se unió a los maquis y se presentó voluntario para una misión peligrosa en el corazón de Rusia. Para encontrar la fuente de la invasión quimera. Durante la batalla de Varsovia, el 12 de junio de 1953, los maquis lo marcaron como desaparecido en combate. Pero tengo dudas. Entre los refugiados rusos hay rumores de un soldado británico que vaga por las calles de Minsk, Kiev y Moscú. Un hombre al que llaman el asesino Kloven. Puede que Grayson muriera en Varsovia, pero me gusta pensar que en algún lugar James Grayson ha encontrado otra causa por la que vale la pena vivir. Resistant Retribution es tan bueno que es imposible no ponerlo en un top 10 de mejores juegos de PSP. Porque es muy importante hacer que un juego de disparos funcione bien en una consola que no tiene los controles normales de un mando. Grayson es un personaje magnífico. De hecho, pienso que debería haber sido el personaje principal de la saga porque lo tiene todo para ser un gran protagonista. Estoy bastante orgulloso de haber conseguido subir todos los Resistant al canal. Aunque queda uno que no he jugado nunca porque nunca he tenido PS Vita. Yo como siempre tengo que agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal en este 2024. Por eso como siempre me despido. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. En caso de que no los vea buenos días, buenas tardes y buenas noches.